Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco Estoy por vos Loco, Loco, Loco Dame un beso mi amor Si supieras cuanto te quiero Mi corazón por vos se muere Acá en el centro de mi pecho Te tengo grabada muy dentro del corazón No me embrolles yo te lo pido Escúchame aunque sea un poquito No me esquives que no es chamuyo Te quiero, te quiero, te quiero corazón Loco, Loco, Loco Estoy por vos Loco, Loco, Loco Dame un beso mi amor Loco, Loco, Loco Estoy por vos Loco, Loco, Loco Dame un beso mi amor Cuarteteando ahí Loco, Loco, Loco en el centro de mi pecho Tiene un beso mi amor Loco, Loco, Loco lá potassium Chicos de Polito y Rigoyen, Ciudad Evita, la gente del barrio Pilar, la chica de Polito, Cocina Seolía, Villa Allende, Villa Busto, el Marqués de Corazón, vamos el Cabeza, vamos viejita, para el Cabeza y León, la doce de Providencia.